Hola, pues este sería el segundo videotutorial. Antes de ponernos a generar planos, como estáis apreciando, lo que vamos a hacer en este videotutorial, de la manera más rápida posible, es que vamos precisamente a modelar este escenario, en el que veis una serie de casas y una serie de personajes, de figurantes. Va a ser, lo dicho, voy a intentar que sea lo más rápido posible. Vamos a partir de un archivo nuevo. Lo primero que voy a hacer, en cualquier caso, es que voy a activar el screencast, que como ya vosotros sabéis perfectamente, lo que va a hacer es que todo aquello que yo vaya clicando, pues aparezca aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este primer cubo en una casa. Así que nos acercamos a la casa y entramos en modo edición, edit mode. Y vamos a hacer lo siguiente. Con control R, le vamos a meter un tajo vertical, dos veces intro, otro tajo horizontal y otro tajo horizontal por aquí arriba, cerca del borde superior. Ahí está, así, sin más. Y ahora vamos a coger, nos vamos a poner en modo de selección de caras, estáis viéndolo aquí, y vamos a seleccionar, por ejemplo, estas dos caras, que se tocan en ese vértice. Vamos a evitar las caras que se tocan por aristas. ¿Por qué? Pues lo veréis inmediatamente. Y ahora lo que vamos a hacer es lo que se llama un inglete, letra I, seguido, eso sí, del siguiente número, 0,1. Y de esa manera hemos metido esta cara hacia adentro en estas dos caras de exactamente de la misma manera. Vamos a hacer lo mismo con estas dos caras, que se están tocando en un solo vértice, y repetimos la jugada, I, seguido de 0,1, intro. ¿Vale? Y os preguntaréis, bueno, pero ¿por qué hay que hacerlo así? ¿No se pueden coger todas las caras al mismo tiempo? Y pues resulta que no. Si hacemos, por ejemplo, eso mismo, es decir, cogemos estas dos caras, le damos a la letra I, seguido de 0,1, y veis lo que nos pasa, que sí, que se genera un inglete, pero a esta altura, como estáis viendo, no nos genera ese marco, sino que nos hace una especie aquí como de inglete común. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a intentar evitar eso. Para deshacer lo hecho, por cierto, no es control Y como en otros programas, sino que es shift control, lo estáis viendo, Z. ¿Vale? Vamos a ver, shift control Z, varias veces, no me está haciendo caso, control Z en esta ocasión, vale, bueno, da lo mismo. Entonces voy a rehacerlo rápidamente, estas dos, hemos dicho, inglete 0,1, y estas otras dos, con shift, y 0,1, ¿vale? Ya está. Bueno, entonces, vamos a seguir, ahora vamos a hacer la puerta, en esta ocasión, vamos a coger este rectángulo, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar ligeramente, G, para mover, seguido de Z, lo vamos a ir bajando, ¿vale? De hecho, me voy a poner frontalmente, pad numérico número 3, pad numérico número 3, para verlo aquí, lateral derecho, ¿vale? G, seguido de Z, insisto, para subir y bajar esta cara. Entonces nos interesa que esté prácticamente a la altura del suelo, ¿vale? Y ahora la vamos a reducir, vamos a ponerle una forma de puerta, como S, seguido de Y, ¿vale? En esta ocasión, esta sería Y, ¿vale? Para ponerlo, pues eso, como una puerta, como lo que es, ¿de acuerdo? Ahí está, ventanales muy grandes, seguidos de esta puerta, ¿vale? Entonces, vamos con Shift a seleccionar estos tres elementos, las tres ventanas y la puerta, y con la letra E de extruir, nos metemos hacia dentro, ¿vale? En el caso de la puerta, prácticamente ya no vamos a hacer nada más, pero en el caso de las ventanas, ¿vale? Vamos a seleccionar las tres ventanas, en cuestión, vamos a, de nuevo, con la letra I, inglete, vamos a hacer otro pequeño inglete, y seguido de otra vez, letra E, lo metemos otra vez hacia adentro, ¿vale? Así lo veis, tenemos aquí una especie como de doble ventana, ¿vale? Y ahora vamos a por el techo. De la manera en que lo hemos resuelto, fijaos que aquí en este techo tenemos esta cara dividida solamente por esta arista. Entonces, vamos a ponernos en modo selección de arista, seleccionamos la arista, y vamos a hacer un techo a dos aguas. Vamos a darle letra G, seguido de Z, hacia arriba. Ahí lo estáis viendo. Y ahora, para el tema de los voladizos de nuestro techo, vamos a seleccionar, ahí va, esta arista, ¿vale? Giramos, y seleccionamos con Shift la otra arista. De esta manera que veis que ya tenemos estas dos aristas. Me pongo el pad numérico número 3, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle a la letra S, seguido de la letra Y, ¿vale? Entonces, vamos, como estáis viendo, a escalar hacia afuera, ¿vale? Este techo, tal como está, quedaría un poquito raro. Así que lo que vamos a hacer, sin dejar de tener seleccionadas estas dos aristas, veis que las he seguido teniendo seleccionadas, pad numérico número 3, para ponerme otra vez en vista frontal, vamos a darle G, seguido de Z, para bajarlo, y así de esa manera tenemos ahí nuestro voladizo, ¿vale? Esto es en cuanto a la forma. Vamos muy rápidamente en cuanto a los materiales. Entonces, nos ponemos en la pestaña de materiales, y vamos a ir aquí añadiendo una serie de materiales, y los vamos a nombrar. Entonces, el primero, que veis que viene por defecto, este material, vamos a hacer doble clic, y aquí esto, por ejemplo, lo vamos a llamar paredes, ¿vale? Y entonces, ¿cómo van a ser esas paredes? Pues esas paredes, vamos a usar el shader principal, el que viene por defecto, y simplemente le vamos a poner así un color como marronáceo, más o menos oscuro, vamos a ver, por ahí le andaría. Eso es. Y vamos a procurar que tenga un roughness bastante elevado, ¿vale? Para que brille lo menos posible, para que sea muy mate, y poco más, ¿vale? Eso sería el material paredes. ¿Qué más vamos a necesitar? Añadimos, veis aquí, que le he dado aquí a este plus, otro material, new, y le vamos a poner otro nombre. Entonces, aquí, por ejemplo, va a ser el material que vamos a usar para la puerta. Entonces, esa puerta, ¿de qué color va a ser? Pues de lo que queráis. Os le voy a poner, por ejemplo, una puerta muy roja, bastante oscura, y de nuevo el roughness lo voy a dejar a 0,5 para que brille ligeramente, ¿vale? Más, me añado otro material más, new, le ponemos aquí el nombre del siguiente material, que va a ser, por ejemplo, tejado, ¿vale? ¿El tejado cómo va a ser? Pues va a ser un color naranja, supongamos, y desde luego va a ser muy poco reflectante, va a estar extremadamente mate, ¿vale? Y poco más voy a necesitar en ese sentido. ¿Qué más? Voy a necesitar otro material nuevo que vamos a llamar cristal. Cristal, claro que sí. Intro, veis, aquí aparece. Y entonces, ¿cómo conseguimos cristal en Ibi? Porque no vamos a renderizar con cycles, ¿vale? Va a ser todo mucho más rápido. Pues vamos en transmission, vamos a ponerlo a 1, es decir, vamos a poner aquí a tope, y en roughness lo vamos a bajar hasta casi cero, para que sea relativamente reflectante, ¿vale? Y vamos a activar aquí una serie de parámetros que hasta ahora no lo habíamos hecho, que es, por ejemplo, el Screen Space Refraction y el Subsurf Translucency, ¿vale? Estos dos. Vale, seguimos. Ya tenemos las paredes, la puerta, el tejado, el cristal. Entonces, para los marcos, por ejemplo, de la ventana, nos interesaría a lo mejor añadirle simplemente algo que sea como metálico. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, material. Y este va a ser, pues, aluminio, por ejemplo. Una especie de aluminio. Ahí está. Y entonces, ¿cómo hacemos el aluminio? Pues muy sencillo. De nuevo, otra vez con el Principle, lo vamos a hacer casi todo con esto. El metálico lo ponemos a uno, ¿vale? El Roughness lo bajamos a 0,1, más o menos, ¿vale? Para que sea ligeramente reflectante. Y el color, eso sí, lo bajamos un poquito a gris. Vale. Y me diréis, bueno, sí, todo esto está muy bien lo que has hecho, pero aquí no se ve reflejado. Pues no, porque para eso, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es asignar para cada una de las caras todos estos materiales. Y va a ser más rápido de lo que pensáis. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a poner en modo de selección de caras y vamos a empezar, por ejemplo, por los cristales. Entonces, pimba, con Shift, seleccionamos esos tres cristales. Seleccionamos el material de cristal y lo asignamos. Y me dices, pues no se ve. No, porque estamos viendo todo esto en modo sólido. No estamos viendo ningún tipo de representación. Llegaos a este punto, lo primero, guardar. Atención, Save As. Entonces lo vamos a guardar. Casitas, 281, punto blend, en mi caso. Luego vosotros ponéis el nombre completo como es natural. ¿Y por qué lo guardamos ahora? Desde luego, no lo había guardado antes, tenía que haberlo hecho antes, pero ahora es un momento ideal. Porque antes de ponernos a renderizar, es conveniente guardar, porque en el momento en que pasamos a renderizar, a veces la cosa, como bien sabéis, se vuelve un poquito inestable. Así que ahora ya sí, letra Z, Rendered, ¿vale? Y efectivamente al asignarlo, le damos aquí a Asignar, veis que con la letra A deseleccionamos, y ya veis que ahora sí nuestras ventanas son diferentes del resto. Fijaos que por defecto, el resto del edificio ha cogido el primer material que habíamos generado, que concretamente es el de paredes. ¿Veis? Material paredes. ¿Que no te gusta ese color? Bueno, pues ahora ya puedes ir al material paredes, y veis que vais cambiando el color de las paredes de vuestra casa. ¿Vale? Bien, seguimos. Entonces, vamos a ir a por la puerta. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, eso sí, tenemos que seleccionar la puerta como natural. Luego, me voy aquí a Materiales, selecciono Puerta, color rojo, y le doy a Assign, lo asigno. Perfecto, seguimos. Vamos a por el techo. Esta cara, esta cara del techo, también voy a poner de color naranja, todo lo que es, toda esta parte del techo a dos aguas, y me voy a Tejado, Asignar, perfecto. Y luego ya la parte que va a ser un pelín más complicada, que son precisamente los marcos de las ventanas. Para seleccionarlo, con mayor, digamos, facilidad, lo que vamos a hacer es con la letra C, ¿vale? Y la rueda del ratón, si tenéis ruedas, si no las letras menos y más del pad numérico, ¿vale? Os acercáis a las esquinas, como estoy haciendo yo, y dais clic. Y efectivamente, pues te ha seleccionado también la ventana. No pasa nada. Botón derecho, para dejar de seleccionar, y eso sí, con Shift, apretando Shift, botón izquierdo del ratón, deselecciono, fijaos, la ventana. Apretando Shift otra vez, selecciono, de hecho, esa parte que me había quedado sin seleccionar del borde, ¿vale? Y de nuevo, me vuelvo a acercar, letra C, selecciono toda esa esquina, me giro, letra C, toda esa esquina, para dejar de seleccionar, ¿vale? Y poder moverse, tenéis que dar con el botón derecho del ratón, letra C, selecciono, botón derecho, dejo de seleccionar, y me muevo, ahí está, ya solamente me queda la ventana de abajo. Y repito la jugada, letra C, deselecciono, no es que deseleccione, sino botón derecho del ratón, letra C, botón derecho del ratón, y luego otra vez, letra C, ahí está. ¿Y qué es lo que voy a asignarle a todos estos marcos? El aluminio, asignado, ahí queda, perfecto. Salgo del modo edición, me quedo en modo objeto, veis que la iluminación no me termina de ayudar, y lo que es más raro, no sé por qué, el tejado, ah, el tejado parece como que me ha seleccionado, lo tenía seleccionado de antes, con Shift, y le he asignado, por error, no era mi intención, le he asignado precisamente el aluminio. Así que volvemos otra vez a seleccionar el tejado, damos el material tejado, y lo asignamos. Ahora ya sí. Vale, entonces, ahora ya hemos salido al modo objeto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es que esta casa la vamos a duplicar varias veces. Lo vamos a hacer de manera más inmediata y rápida de lo que lo habíamos hecho hasta ahora. Vamos a usar un modificador. Así que entramos en la ventana de modificadores, que es la llave inglesa, vamos a Add Modifier, y atención, aquí vamos a darle a Array, ¿vale? Es lo que se llama una matriz, Array. ¿Vale? Y entonces aquí, en esta ventana que se nos abre, vais a ver que rápido e inmediato es todo. En Relative Offset, aquí sería la dimensión X, lo vamos a poner a cero, ¿vale? Y vamos a poner, sin embargo, en Y, que es la verde, ¿vale? Vamos a poner 1,2. Y veis que efectivamente, bueno, 1,2 quizás está demasiado separado entre sí. 1,1, mejor. Eso es. Y ahora, simplemente, aquí en Count, en Número, fijaros lo que vamos a hacer, vamos a ir, añadiendo esas casas de manera clónica, de manera muy rápida. Ahí está. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Pues que si ahora yo, por ejemplo, lo quiero mover, letra G, seguido de Y, veis que lo muevo todo, y otra ventaja añadida, es que cualquier cosa que yo mueva, o cambie, en la casa inicial, que es esta, entro en modo edición, por ejemplo, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues ahora yo lo que quiero es, por ejemplo, subir un poquito, el pico del tejado. G, seguido de Z, veis que efectivamente, se mueven todos los tejados, del resto de las casas. ¿Veis? Esa es una de las ventajas, precisamente, de este modificador. Vale. Volvemos a guardar, Control-S, para ir guardando, no vaya a ser, y seguimos. Voy a entrar en modo sólido, Solid, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos interesa ahora, cuando estoy modelando, centrarme exclusivamente en la forma, y no en los materiales. Y de hecho, de esta manera, forzamos mucho menos a la máquina. Bien. Ahora, vamos a situar, veis el cursor de la escena, que la tenemos aquí arriba, ¿vale? Vamos a situar por aquí. ¿Por qué? Lo vais a ver enseguida. Para situar el cursor de la escena, donde me dé la gana, tengo que venirme aquí, ¿vale? Y hacer clic, pues aquí, delante de las casas. Y vuelvo otra vez, eso sí, inmediatamente, a ponerme otra vez, en modo de selección normal. ¿Por qué? Porque ahora, lo que yo voy a añadir en Add, que va a ser un plano, ¿vale? Va a introducirse en el escenario, justo ahí. Ahí está. ¿Lo veis? Así que este es mi, lo que va a ser, digamos, la calle, la voy a hacer bien grande, S, sigo haciéndolo bastante grande, me pongo el pad numérico número 3, ¿por qué? Porque evidentemente queremos que esto, que va a ser el suelo, esté justo tocando a nuestras casas, o sea que G seguido de Z, lo subimos hasta que intersecciona ligeramente. Ahí está. Más. Ahora voy a entrar en modo edición, Edit Mode, y lo que voy a hacer es que voy a dibujar la calle, la calle que pasa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos ponemos en pad numérico número 7, desde arriba, ¿vale? Ahí estoy. Y con Control-R, como siempre, Control-R, no se ve, vamos a ver, letra A, dos veces, Control-R, Control-R, hemos dicho. Vamos a ver, tengo que tener eso sí, seleccionado nada, Control-R, ahí está. Luego tenéis que girar hasta que aparezca, ¿vale? Veis que esta sección la podemos mover, de hecho vamos a acercar a las casas, ahí está, y luego otra vez, Control-R, lo acercamos de nuevo, y le damos el grosor de lo que queremos que sea la carretera, ¿vale? Ahí está. Bien, nos ponemos en modo de selección de cara, esta cara, ¿vale? Y ahora esta la vamos a extruir hacia abajo, ¿vale? Nos acercamos lo suficiente para bajarlo la cantidad que va a ser la cera, entonces letra E, seguido de Z, hacia abajo, ¿vale? Entonces esto es una buena cera, pues más o menos así, ahí está. Vale. Y ahora de nuevo, volvemos otra vez a la gestión de los materiales, en esta ocasión va a ser también muy rápido. De nuevo, Control-S, guardamos, no os olvidéis de guardar, y volvemos letra Z, Rendered, ¿vale? Nos vamos a la ventana de materiales, y aquí vamos a añadirle dos materiales, un primer material que se va a llamar carretera, precisamente, eso es, y otro material que se va a llamar nuevo, se va a llamar acera, ahí está. Entonces, a la carretera le vamos a dar un color grisáceo, en Roughness lo ponemos prácticamente a uno, para que sea lo más mate posible, veis que evidentemente todo ha cogido ese color, ¿vale? Le damos a Sign, y ahora lo que quiero es que el material acera se aplique a todo menos a la carretera, así que lo que voy a hacer es que voy a darle a Control-I, que he hecho con Control-I, he invertido la selección, es decir, si antes solamente tenía selección a la carretera, pero como solo había un material, me lo aplicaba a todo, al haber invertido la selección, dejo fuera de esa selección la carretera, selecciono la acera, y le pongo un color ligeramente diferente, que puede ser ligeramente más oscuro, con algún toque así, a lo mejor medio verdoso, ¿vale? Y evidentemente, para que este color se aplique, le tengo que asignar, Assign. Le doy a la letra A dos veces, para ver efectivamente que tenemos dos materiales diferentes. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos directamente, ahora ya sí, a por nuestros personajes. Cuidado, aquí es importante salir del modo edición, tened en cuenta que estamos editando la calle, así que tenemos que salir del modo edición a modo objeto, ¿vale? Porque se nos puede haber olvidado. Entonces, si empezamos a añadir ahora la esfera, el prisma, etcétera, se os va a añadir al objeto calle, así que tenéis que salir a modo objeto. No diréis que no lo he dicho varias veces, ¿vale? Entonces, me pongo en vista frontal, me pongo eso sí otra vez en visión de sólido, ¿vale? Para centrarme única y exclusivamente en el modelado de mis criaturas, de los personajes, de las figuras. Si estoy en vista frontal como estoy, después del pad numérico número 3, ¿vale? Tened en cuenta que todo aquello que va a añadir se va a añadir precisamente al cursor de escenario, que lo tenemos ahí, que es esa especie de circulito blanquirrojo, es del Atleti debe de ser. Entonces nos vamos a acercar y aquí es donde vamos a empezar a añadir. Nos vamos a Add y vamos primero con la cabeza, es decir, una esfera, UV sphere. Evidentemente, esto como cabeza, en comparación con el resto de las casas, pues resulta demasiado grande, así que con la letra S lo reducimos a un tamaño que tenga más o menos sentido. De acuerdo. Más. Add. Y ahora vamos a añadirle el tronco, que va a ser un prisma, así que partimos de un cubo. El cubo, evidentemente, nos va a quedar igual de grande que como había sido la esfera. Letra S lo reducimos. Ahí está. Con la letra G, seguido de Z, lo bajamos. Ahí está. Quizá es excesivamente grande todavía con la letra G. Así que vamos a empezar a escalarlo en diversas dimensiones. De altura no está mal, pero vamos a reducirlo un poquito más todavía. G, seguido de Z, subimos. Y ahora empezamos. Evidentemente, a reducirle lo que es el grosor del pecho. S, seguido de X. Ahí está. Ya lo hemos puesto un poquito más delgado. Eso es. Y en cuanto a los hombros, pues no está tan mal, al fin y al cabo. No, está bien. Le podemos dar, como bien sabéis, un poquito de forma. Podemos entrar en modo edición, seleccionar estas dos aristas, por ejemplo. Darle S, seguido de Y, para darle un poquito de cintura. O no. Lo podéis dejar como estaba. De hecho, en el ejemplo que os he enseñado, esta parte del tronco, la verdad es que no le he dado tan poco mayor importancia y seguía siendo una especie de prisma. Bueno, seguimos. Vamos a añadirle las piernas. Insisto que el objetivo de este videotutorial no es enseñaros a modelar seres humanos. Así que vamos a ir muy deprisa. Cilindro, S, G, seguido de Z, G, seguido de X, ¿no? Ahí lo he estado moviendo donde no es, para el número 3. G, seguido de Y, ahí está, porque es esta la dimensión. Y, evidentemente, esta pierna, pues la vamos a alargar, S, seguido de Z. G, seguido de Z, igualmente, ahí está, unas piernas. Y lo que vamos a hacer es que esta la vamos a clonar. Cuidado, he dicho clonar, no duplicar. Duplicar sería Shift D, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es Alt D, Alt D, y G, seguido de Y, ¿no? Y no. G, seguido, sí, de Y. Está bien, lo he dicho bien. Otra cosa es que mis dedos no han hecho lo que he dicho. Vale. ¿Y cuál es la ventaja de clonar en vez de duplicar? Bueno, pues de la misma manera que habíamos visto que estas se repiten y a la hora de modificar una de ellas el resto se modifica con ello, con esto de clonar es lo mismo. Si yo entro en modo edición, supongamos, ¿vale? Y veis que efectivamente se seleccionan los dos, pero son objetos independientes aparentemente, sí. Pero si yo ahora, por ejemplo, moviera esta cara, la otra también se mueve. Dirás, pero bueno, ¿qué es que son las dos el mismo objeto? No exactamente. Si yo ahora, por ejemplo, este lo muevo, G seguido de X, veis que no se mueven las dos al mismo tiempo, pero si modifico algo de la malla interna del primero, afecta al que está clonado igualmente. ¿Lo veis, no? Ves la diferencia. Cosa que cuando duplicas eso no sucede. Bien, pues vamos a seguir en ese sentido clonando, Alt-D y entonces ahora esto va a ser mi brazo. Y lo voy a reducir, letra S y veis que efectivamente las otras dos no se dan por aludidas en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo estoy modificando en modo objeto, ¿vale? No en modo edit. S seguido de Z, veis que efectivamente esto van a ser unos brazos un poquito más largos, lo vuelvo a duplicar, es decir, clonar Alt-D y lo vuelvo a poner aquí en su sitio. Bueno, pues básicamente este va a ser nuestro personaje. Le voy a añadir, eso sí, unos ojos. Entonces, me pongo desde arriba y evidentemente ya solamente vemos el techo y todo lo demás no lo tapa porque tenemos al personaje debajo del suelo. Así que lo vamos a subir todo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con letra Shift voy seleccionando aquí todo el tinglao, me pongo en pad numérico número 3, G seguido de Z y lo hacemos emerger por encima de nuestro suelo. Ahí está. Fijaos que sería importante que mi personaje cupiese por la puerta. La verdad es que no me he fijado si en el ejemplo que os he enseñado eso sucede. Pero lo vamos a hacer aquí en cualquier caso. S lo vamos a reducir hasta que efectivamente nuestro personaje vamos a bajarlo G seguido de Z ahí está encima de la acera vamos a ver vamos a bajarle un poquito más lo vamos a poner en la carretera G seguido de Z ahí está ya está interseccionando veis ahí en la carretera y yo diría que sí que cabe en principio Z vamos a ponerlo en render incluso un poquito más grande vamos a ver cómo sería si estuviese encima de la acera en vez de la carretera peligro más grande yo creo que sí se puede hacer algo así G seguido nada de nada lo coloco ahí y lo voy a poner encima de la acera G seguido G seguido de X he dicho de X ahí está encima de la acera lo tengo vale y ya permanecemos en modo render control S guardamos porque vamos directamente aplicar materiales no habíamos dicho que primero teníamos que añadir unos ojos vamos a usar básicamente la misma esfera que tenemos para la cabeza en esta ocasión no vamos a clonar no vamos a duplicar Shift D porque luego los ojos van a tener materiales diferentes que la cabeza los materiales también se clonan mientras que cuando se duplican no necesariamente así que letra S lo reducimos vale nos ponemos desde arriba pad numérico número 7 ahí está letra G y lo voy a poner ahí dentro de la cabeza ahí está esta ya sí la puedo clonar al D porque van a ser los dos ojos ahí está lo estáis viendo pad numérico número 3 voy a seleccionar los dos ojos con Shift los voy a subir un poquito para que estén un poquito por encima de la mitad de la cara voy a meter un poquito hacia adentro ahí está vale bueno pues ahora ya empezamos eso y así con los materiales entonces nos vamos aquí a la ventana de materiales New ¿cómo se va a llamar esto? pues se van a llamar ojos tiene sentido entre otras cosas porque tengo seleccionado los ojos ¿qué material le pongo a los ojos? pues sentido común negro y los vamos a hacer con roughness poco 0,5 o algo así para que sean más o menos reflectantes ahí está vamos a por la cabeza nuevo ¿cómo se va a llamar este material? pues cabeza y va a ser un color bastante clarito ¿por qué? porque lo quiero yo así no por nada esto ya evidentemente vosotros podéis cambiar lo que estiméis oportuno aquí ya no me voy a meter es vuestro gusto particular y le voy a bajar un poquito el roughness no, lo voy a subir de hecho para que sea lo más mate posible y luego me voy aquí al tronco nuevo y aquí esto directamente lo que voy a hacer es que le voy a llamar cuerpo es decir que este material se lo voy a asignar luego al resto de las piernas y brazos entonces en este sentido pues lo voy a hacer así un poquito de color rosáceo el roughness se lo pongo también bastante elevado y hemos visto que esto se llama cuerpo ¿no? vale bueno pues ahora vamos a por la pierna o el brazo la verdad es que nos da lo mismo porque están todos clonados recordadlo y en vez de darle nuevo aquí no le doy nada simplemente me voy a los materiales que ya tengo y le voy a asignar el mismo que lo que habíamos asignado para cuerpo ahí está cuerpo así que todo del mismo color todo rosa le voy a dar un poquito eso sí a la cabeza un poquito de expresión es decir porque ahora mismo esto nos mira así con esos ojos así como de como de de pez así que le vamos a dar aunque sea un poquito de sonrisa horizontal aquí entonces entramos en modo edición letra A dos veces para deseleccionar y voy a seleccionar lo que va a ser la cara la boca digamos con letra shift todo esto va a ser una una sonrisa y atención aquí le voy a añadir otro material pero ese material no no va a ser nuevo le voy a añadir el mismo material que a los ojos que vosotros le queréis añadir un material nuevo para la boca perfectamente eso sí le tenéis que dar a asignar con las caras a los que queráis cambiar material seleccionadas vale ahí está ya puedo salir del modo edición a modo object ahí está muy bien ahora este personaje que evidentemente vosotros lo podéis hacer todo lo sofisticado que queráis que le queréis poner cabeza pelo le podéis poner un sombrero yo ahí ni entro ni salgo estoy intentando ser lo más rápido posible en el tutorial entonces lo que vamos a hacer es que seleccionamos todos los elementos y le vamos a dar atención a la combinación para juntarlo todo para agruparlo todo va a ser control j apretáis control seguido de j joint y de esa manera a partir de ahora cuando opa muevas algo se va a mover todo pero es evidente lo que ha pasado que es que se me han olvidado también los ojos así que con shift selecciono también los ojos y de nuevo control j a ver letra g ahora ya sí ahora se me mueve todo perfecto muy bien entonces control s guardamos y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la iluminación en light me voy aquí y vamos a pasar de point vamos a pasar a luz natural a sun como bien sabéis hay que pasar esos mil a por ejemplo tres una iluminación bastante más normalita y sencilla vale comprobamos que nuestras sombras pues aunque están ahí moviéndose de manera extraña pero comprobamos que efectivamente estamos proyectando las sombras hacia atrás no os sorprendan si a vosotros os pasa tres cuartas partes de lo mismo las sombras en IBI en previsualización tienden a hacer estas cosas que de repente empiezan aquí como a temblar luego a la hora de hacer el render esas sombras se estabilizarán vale o sea que no no os debéis de preocupar si os molestasen mucho como de hecho es mi caso pues os vais precisamente aquí a sun vale en donde pone shadow vale y lo desactiváis activado desactivado simplemente nos interesa saber que las sombras están proyectadas hacia atrás es decir que no nos va a quedar todo esto oscuro si fuese así el caso es decir si de repente veis que vuestras sombras pues no están en su sitio pues os ponéis en pad numérico número 7 cogéis precisamente el sol vale y con la letra R vale pues ir cambiando precisamente la proyección de las sombras entonces si la tenéis así mal asunto ¿verdad? porque así no nos interesa así que efectivamente las sombras pues que se vean hacia atrás para poder iluminar tanto las fachadas como nuestros personajes principales bueno y con esto terminamos lo que es la parte del modelado en el siguiente videotutorial ya nos vamos a centrar en poner la cámara en su sitio y en empezar a renderizar todo tipo de planos muchas gracias por vuestra atención espero que esto os haya entretenido y hasta el siguiente vídeo gracias gracias